El siguiente es el resumen de noticias de Diario Época para Canal E. Política. Oficializan apodos. La justicia electoral aprobó los modelos de boletas provinciales para el 8 de octubre y autorizó el uso de apodos para los candidatos que desean usarlos. Mientras, esperan resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre los candidatos a intendentes cuestionados, donde sobresalen Gerardo Bassi de Goya, Víctor Semborain de Mercedes y Raúl Peloso de San Roque. Desembarco Nacional. Esta semana se prevé el arribo del Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, para el viernes. El lunes se espera al titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, y se prepara la llegada del presidente Mauricio Macri con fecha a confirmar por motivos de agenda. También esperan al Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Información general. Menos mortalidad infantil. Desde el Gobierno destacaron la reducción del índice de mortalidad infantil por segundo año consecutivo. Pese a este hecho, el coeficiente provincial sigue siendo uno de los más altos del país. Reclamos vecinales. Barrio San José Obrero, sobre calle Fray Cayetano de Odiga, al 1100, reclaman por el mal estado, hundimiento y pozos. Piden reparaciones. Iniciativa correntina que se federaliza. La matriculación de egresados de escuelas técnicas que ya se instrumentan en la provincia desde el mes de junio, despertó interés en el Ministerio de Educación de la Nación, que planea implementarla en todo el país. Solo en corrientes alcanza a unos 5.000 egresados. Era veneno. El fiscal que investiga la muerte de la pequeña de 12 años en Burucuyá, confirmó que la mandarina tenía rastros de un agroquímico de uso prohibido en la Argentina. El niño sobreviviente también padeció intoxicación. Policiales. Intento de femicidio. Una mujer de 40 años fue internada en la sala de cuidados intensivos del Hospital Ángela Llano tras ser atacada por su despareja, quien le asestó varias puñaladas en su casa del barrio Hipódromo. El peligroso sujeto se dio a la fuga. Dos muertes por el tránsito. Uno falleció luego de nueve días de agonía por las heridas que sufrió al ser atropellado en la capital correntina. Mientras, el otro pereció a causa de un choque entre dos motocicletas en la localidad de Empedrado. Deportes. Liga Nacional de Básquet. Regatas tuvo su primer juego amistoso de pretemporada en las ciudades aladas ante Atlético. Y mañana visita a Olimpia King en Paraguay. San Martín, en cambio, cerró sus partidos de preparación y espera el debut del jueves. Y mañana presenta oficialmente su plantel y camisetas. Desde la redacción de Diario Época para Canal E, Rubén Orlando Jiménez.